En una candidatura única, en un congreso regional telemático y con el 97% de los votos, Manuel Domínguez sucede a María Australia Navarro y se convierte en el nuevo presidente del PP en Canarias. Comienza una nueva etapa en donde tengo muy claro que el municipalismo tiene que formar parte del proyecto, tiene que ser la base fundamental para conseguir éxito en otras estructuras. El propio Domínguez es alcalde de Los Realejos y el nuevo número 2, el secretario general Poli Suárez, fue alcalde de Moya y la portavoz regional pasa a ser la regidora de Los Llanos, Noelia García. En su discurso ha criticado al presidente Torres. Su organismo a Pedro Sánchez ha sido vergonzante y no solo vergonzante, ha sido lesivo. Arrodillarse sin remordimiento ante las mentiras de Pedro Sánchez. Torres se ha negado a no apoyar una ley de pandemia. Domínguez promete reforzar los comités locales y se marca como objetivo gobernar Canarias.